El que se ha convertido en el año 2020, se ha convertido en un año de la vida de la ciudad. Creció en una época en donde había bastantes desventajas para ser mujer y para ser artista. Su aportación es una aportación estética Era muy difícil para una mujer ser una mujer independiente Criar a sus hijos y vivir de la pintura El gran defecto para ella es que era mujer de esa época Esta decisión no solamente aciaga, dolorosa Sino de franco reclamo hasta la fecha De no poder pintar el edificio más importante de Ciudad de México Vinculada con la Ciudad de México Lo que se dice es que Diego Rivera primero como que la levantó Y la gran pintora en la escuela de arte Ella pinta muy bien y no sé qué Y ya a la hora que le dan los murales es el que más la atacaba Le va a producir la hemiplegia Que como todos sabemos la hemiplegia también es una reacción emotiva o nerviosa Ella detenía su mano como acá tenía Con la mano izquierda la detenía y pintaba Y nunca dejó de pintar No, no, no… Con la mano izquierda la сторenía Frédéric Fox Música Música